En cada uno de mayo, el trabajador puede encontrar espacio para descansar, para festejar. El motivo de la alegría es doble para aquel que además es hincha de Chacarita Juniors, ese mismo funerero el que se agranda en esta fecha, pues suma un año más de vida desde su fundación hacia 1906, pero con la mayor magnitud tomó fue a fines de los años 60. ¿Cómo? Lo vas a ver acá. Soy la pelada de Zidane, espero que disfrutes del video. En 1969, se jugaba la tercera edición del Campeonato Metropolitano. Participaban en él clubes directamente afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino en definición de un título y puestos en el torneo nacional. Al torneo nacional, se integraban equipos del resto de la Argentina afiliados indirectamente a la AFA. El Metro 69 fue disputado por 22 equipos que se dividieron en dos grupos, esos que se jugaron en un sistema de liga de todos contra todos a dos ruedas. Además, se jugaba un partido internacional por fecha. Los dos primeros de cada grupo, cuatro en total, se clasificaban a las semifinales del campeonato. Aquellos entre el primer y sexto lugar inclusive por zona obtenían lugar en el torneo nacional, mientras los últimos cinco debían concentrarse en luchar por la permanencia. Justamente esas eran las aspiraciones de Chacarita Juniors, que tres años atrás se quedaba con las ganas de ascender a la segunda división por un punto. En 1969, Vargas y Frazoldati, llegados de Racing, Petrocelli, proveniente de Vélez, Gómez, antes a servicio de Unión de Santa Fe, los llegados a préstamo Pérez desde Boca y Orife, desde Estudiantes y Puntorero, ex Newells, integraban el plantel funebrero. El mismo había estado bajo directivas del argentino Geronazzo, pero ahora tenía Federico Pizarro como técnico. Chacarita integró la zona A. Poncio y Recupero marcaron en el triunfo con el que debutó, 2 a 1 sobre Platense, como visitante el 23 de febrero, pero en la siguiente fecha, fue apabullado 7 a 1 por Lanús, también fuera de casa. Ante esto, Petrocelli, raquero del tricolor, empezó a posar agachado junto a los defensores en la foto tomada antes de cada partido, adoptando así una cábala. Al momento de recibir a Colón, esta se instauró definitivamente, lo goleó 5 a 0 con dobletes de Recupero y Marcos. Empató 2 a 2 con Vélez en Liniers antes de vencer Independiente por la mínima. Cuando visitó a Atalanta y recibió a Boca, cosechó dos empates antes de sumarte a 2 en su regreso al sur al vencer 2-1 a Banfield, con goles de Marcos y Orife. El buen momento se estiró dos jornadas más, pues empató a 0 con Rosario Central y venció a domicilio a Gimnasia y Grimas de la Plata, en los juegos previos al choque contra San Lorenzo de Almagro, que lo venció 2 a 0 en Villa Maipú, para cerrar la primera rueda. El 1 de mayo, cumpliendo 63 años, Chacarita dio inicio a la segunda rueda al ganar 3-2 un intenso duelo con Platense, en el que Orife marcó un doblete. Fue también en condición de local que goleó a Lanús 3 a 0, gracias a los tantos de Marcos, Neumann y Orife, antes de ganarle de visita a Colón 1 a 0. Vélez no fue oposición para Chaca, que lo superó 2 a 1 por el decisivo tanto de Marcos, cuando restaban poco más de 10 minutos. Con ese mismo resultado, Independiente prendió en Avellaneda el entusiasta ritmo funebrero, que sería reconocido en la jornada siguiente. Por tanto de Poncio, Chacarita Jr. superó a Atalanta en el Clásico, haciéndose por primera vez en su historia puntero de un campeonato de primera división. Como si semejante logro fuera poco, 4 días después, el 5 de junio de 1969, el funebrero obtendría una victoria trascendental hasta la historia. Ángel Marcos, al minuto 25, anotó el único gol ante Boca en la Bombonera por el que Chacarita se retiraba con 2 puntos de oro bajo aplausos de la hinchada local. Por esto, le sacaba 3 puntos de ventaja en el liderato de la zona de Genese. Esta fue la única vez, hasta la fecha de grabación de este video, en que Chacarita le ganó a Boca en la Bombonera. La clasificación a las semifinales del campeonato metropolitano parecía cada vez más cercana. El triunfo 3 a 2 ante Banfield, con goles de Frazolati, García, Cambón y Orife en casa. Tras un tropiezo en el gigante de Arroyito contra el Rosero Central, Chacarita doblegó 2-1 a Gimnasia en San Martín, lo que selló el lugar entre los dos punteros de la zona, entre los cuatro mejores del campeonato, en las eliminatorias para el Metropolitano 68. El último encuentro fue contra San Lorenzo, ya si Federico Pizarro dirigiendo a Chacarita. Con Guerra, técnico interino, en el banco, el tricolor fue derrotado por 2 a 0, concretando así su quinta caída en la zona, fase que de todos modos ya había superado para integrarse a las grandes contiendas, pero en segundo lugar. Boca, Racing y River completaban las semifinales, que también disputaría a Chacarita. Por finalizar segundo, el funebrero debía enfrentar al ganador de la zona B, Racing, mientras River y Boca definían al otro finalista. Partidos únicos en cancha neutral serían el medio. En caso de embate, se recurriría a un alargue. Si ese terminaba con el volar persistiendo, avanzaba de error en el que más goles había marcado en la instancia anterior. Por esto, a Chacarita, ya bajo directivas de Víctor Rodríguez, no le servía otro resultado que no fuera la victoria ese 2 de julio en la bombonera. Este Racing, año y medio atrás, había sido campeón del mundo y tenía sus filas a cejas, Perfumo, Wolf, Basile, Rulli y al brasileño Silva Batuta, que llevaba 14 goles marcados en el semestre. Los de Avellaneda habían perdido un solo partido y anotado 45 goles, récord en aquel torneo. Un partido durísimo se dio entre el equipo de José y el tricolor, que finalmente venció, a pesar de las embestidas académicas que hallaron espacio en el segundo tiempo. En los minutos finales, Luis Leonardo Recupero remató de palomita eficazmente al arco que da Riachuelo, a centro-bajo de Ángel Marcos. Por 1-0, Chacarita Junior superaba a Racing y se metía en nada menos que la final por el Metropolitano, a un paso del título. En la misma cancha de Racing se jugó y enfrentaba a nada menos que a un hambriento River Plate. Es que el equipo de la Bruna llevaba una sequía de ya 12 años sin títulos con el atenuante, además de la increíble derrota en la final de la Copa Libertadores de América 1966, torneo que ya repasamos en este canal. Ferreiro, Onega y más eran algunos de los hombres de la banda, que buscaban materializar la consagración que parecía al fin regresar a River. Sin embargo, no mandaba la nota, hacía el primer tanto al minuto 12. La sorpresa desapareció a brevedad, pues Trebuch, al minuto 18, anotaba para River que empataba y encaraba el anhelado título en un encuentro que tuvo a una sustancial variación, la expulsión de Trecher a la media hora de juego. Siete minutos después, Neumann le devolvía la delantera a Chaka. El segundo tiempo se tornó un momento excepcional para los de San Martín. Tenían el partido a su merced. En el arranque, Ángel Marcos anotaba otro gol clave en la historia del club, y de manera brillante. Pasando a un defensa y a guardameta Carvallo, se hizo espacio ante un arco descuidado, que volvió a ser resguardado por López, que sufría una humillante penetración. El amague a jugar al medio de Marcos, su abertura de piernas, el paso de la pelota entre ellas. Nueve minutos después, Frazolati marcaba el último gol del partido, lo que elevaba el resultado de goleada por el que caía River, por el que Chacarita era campeón del Metropolitano en 1969, jugando un fútbol lindo, técnico, argentino, y sin apegarse al duro juego europeo, que cada vez tenía mayor cabida en Sudamérica, el funebrero conquistaba su, hasta el momento, único título de primera división. Los jugadores del campeón sobre una autobomba fueron el núcleo de una caravana que provocó que el retorno a San Martín desde Avellaneda durara más de 5 horas. Sumando todos los partidos, Chacarita Juniors jugó a 24, de los cuales ganó 15 y empató 4, lo que significa la obtención del 70,83% de puntos a 38 goles marcados, 1,58 por duelo en promedio. Justamente en este apartado resultaron fundamentales Ángel Marcos y Rodolfo Orife. El primero jugó 23 partidos, en los que anotó 10 goles, 3 goles menos hizo Orife, quienes jugaron todos los partidos fueron 5 hombres, Paragas, Frazolati, Gómez, Petrocelli y Recupero. El arquero Eliseo Jorge Petrocelli jugó hasta 1974 en el funebrero, pues pasó a San Lorenzo en 1975, donde disputó 5 partidos. Jorge Alberto Gómez, como conté el arranque de este video, venía de Unión de Santa Fe, había jugado en el Tatengue desde 1961, dejó a Chacarita en 1970, año en que pasó a gimnasia y a grima de Mendoza. Ángel Hugo Vargas defendió en Chacarita hasta 1972, acumulando 227 juegos con este club. En 1973 llegó a Francia, país donde desarrolló el resto de sus carreras, pasando por Nantes, Metz, Luan Cusó, Lepuy y a San Gulen, para quien jugó un solo encuentro antes de retirarse en 1988. Hay que decir que este jugador jugó en la selección argentina 30 veces entre 1931 y 1974. Incluso participó en Mundial de Alemania. Raúl Alberto Poncio llegó a Turacán en 1968, acumuló 192 partidos jugando para Chacarita Juniors hasta 1933. Se retiró tras jugar un partido en Colón de Santa Fe en 1975. Franco Frazolati merece mención. Desde 1967 hasta 1934 permaneció en Chacarita, tiempo en que sumó 238 partidos y 26 goles. Los últimos 10 goles de su carrera lo brindó a favor de Estudiantes de la Plata, club al que se incorporó en 1975. Habiendo jugado durante dos años en Vélez, Luis Leonardo Recupero llegó a Chacarita Juniors. Dejó la institución en el año 1974 yendo desamparado de San Juan, pero regresó a San Martín para retirarse cuatro años después. Raúl Faurife vistió la camiseta tricolor hasta 1971, pues se marchó a Real Betis, donde jugó hasta su retiro, consumado en 1974. También delantero era Ángel Alberto Marcos, que ya había pasado por Ferrocarril Oeste y Nueva Chicago. En 1972 se unió en Nantes para quien marcó 34 goles en tres años, pues fue transferido a Toulouse en 1975. En 1978, con 38 goles en su último club, se retiraba. Desde 1969 a 1971 jugó siete encuentros con el seleccionado argentino. Calidad no le faltaba a Carlos María García Cambón. Servió a Chacarita hasta 1933, pues en 1974 debutó con nada menos que la camiseta de Boca en un superclásico, en el que hizo cuatro goles. Hizo 29 tantos más hasta el fin de su estadía en la Boca, materializada con su traspaso a Unión de Santa Fe, donde se retiró en 1977. No podemos olvidarnos de Horacio el Tanque Neumann, que también jugó en Coen. Si bien el desempeño del campeón metropolitano en el torneo nacional fue discreto, Chacarita ha dado que hablar en el Pleno Internacional Extraoficial. El campeón del Metro 69 hizo una gira en Colombia, donde venció a Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, empató con América de Cali 1 a 1 y cayó 2-0 contra Deportivo Cali. Lo mejor llegó en 1971, cuando fue invitado a jugar la Copa Joan Gamper, torneo que organiza anualmente Barcelona, cuyos cotejos tienen lugar en el Cup Now. Meció, dando cátedra en los minutos finales, a nada más ni nada menos que Bayern Múnchen, por dos goles a cero. Maia, Beckenbauer, Schorzenbeck, Brindner y Müller eran integrantes de ese equipo y del seleccionado Teutón, que vencería la Eurocopa 1972 y el Mundial de 1934, ambos ya repasados en este canal. El diario Marca contó, con juegos de gambeteo y dominio de la pelota, con sorpresivos cambios de ritmo, los argentinos acreditaron una velocidad que nada tiene que envidiar a la del fútbol europeo. Exasperaron a los duros teutones y acabaron mareándolos. Esta fue la semifinal del torneo amistoso que venció Barcelona al superar 1-0 a Funebrero en el duelo decisivo. Como te narré, fue que se agrandó Chacarita. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte al canal para ver mis próximos videos sobre fútbol. Si ya lo estás, activá la campanita de notificaciones para estar advertido cada vez que subo un nuevo video. A continuación te dejo un par que te pueden llegar a gustar. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima. Chacarita. 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 Gracias por ver el video.